hola a todos bienvenidos a un episodio más de la grupeta un espacio reservado a la divulgación y al conocimiento de aspectos relacionados con el ejercicio físico y la salud en general y al ciclismo y el fitness en particular así que vamos al lío hoy tenemos un invitado muy especial omar tallara además de una persona que vais a ver que tiene grandes conocimientos pues un gran amigo desde hace muchísimos años omar es licenciado en ciencias de la actividad y del deporte experto en salud y en rendimiento y además omar ha tenido una dilatada trayectoria como triatleta llegando a ser a participar en los juegos olímpicos o sea que ha sido deportista deportista olímpico hace ya unos añitos sigue entrenando a él mismo como veis que está muy en forma y también a un montón de deportistas con los que trabaja no solamente en españa sino también fuera de nuestras fronteras hola omar muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como estás bien gracias por invitarme carlos un placer siempre estar contigo aquí bueno deciros que omar y yo estudiamos juntos hace ya muchos años en la licenciatura en ciencia de la actividad física y del deporte y ahí era cuando bueno tú ya competías a nivel nacional o incluso ya incluso a nivel internacional allá por años 2000 por ahí no si jugaba en el water polo y era nadador y ya en la universidad conociendo jaibonet también compañero nuestro de profesión estaba la selección española de triatlón y me dijo joder macho coincidimos en un campeonato de natación y joder nada es bien y no corres mal porque no te apunta hasta la triatlón y realmente empecé en el primer año de carrera hacer triatlón con él y el segundo ya pues no se me dio bien y ya empecé entre en la blume estuve 10 años y en la blume entrenando como externo porque vivía en madrid y entrenando con 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 javi y también en las estaciones pues ahí en en la en la universidad y realmente empecé a hacer triatlón con la con la carrera así que vamos y luego ya también como ya estaba en la blume pues en inés pues también me cogieron allí empecé a trabajar con con diferentes selecciones de tiro con arco pétalo moderno como preparador físico la verdad que hacíamos de todo para sobrevivir porque el triatlón no es no es el fútbol y luego estuviste también fuera de españa viviendo unos años en hong kong no exacto de ahí me contrató el hong kong sport institute para entrenar para los juegos de beijín tres años estuve hice una prueba de tres meses entrenando allí tanto con la selección de hong kong de triatlón y también junto trabajando con el centro médico y ya me quedé allí tres años y la verdad que ahí aprendí mucho aprendí mucho sobre fisiología sobre sobre los datos a coger tanto allí ya cuando aquí todavía no se entraba con vatios allí estaban con srm trabajando en vatios y te estoy hablando del 2004 que aquí muy poquita gente utilizaba los vatios allí ya entrenábamos nosotros con vatios con temas de lactatos todas las mañanas mediamos saturación de oxígeno cetonas glucosa que ahí dije que controlado estábamos y dependiendo de los resultados que entrenamos un tipo de entrenamiento u otro ojito no es un entrenamiento tienes que hacerlo sí o sí por cabezonería era en función a cómo te encontrabas y cómo te recuperabas porque fíjate yo mar también viéndolo como entrenador de ciclismo entiendo que el ciclismo es un deporte muy tradicional excesivamente tradicional en muchos aspectos y sin embargo en el triatlón o sea muchas de las de los avances que hemos tenido en el ciclismo en los últimos años tú dices que ya entrenabais con vatios en el año 2004 pero qué pasa con por ejemplo con la aerodinámica que es algo que en el ciclismo ha pasado desapercibido hasta hace no sé cuántos años decirte pero hace cuatro o cinco o seis años veías todavía posiciones en algunos ciclistas que no estaban nada cuidada en contra de lo que sin embargo vosotros en triatlón sois los que habéis enseñado por así decir habéis guiado un poco el camino hacia hacia cómo hay que trabajar en ese área no te voy a mentir es que somos más frikis somos más frikis de los datos también es verdad que no somos los mejores nadadores ni los mejores ciclistas ni los mejores corredores sino que tenemos un buen nivel pero al no ser los mejores siempre buscábamos la perfección en otras facetas como podían ser la alimentación la tecnología para poder avanzar un poco más rápido porque no podíamos meter esos 500 o 600 kilómetros semanales en bici máximo que yo metía a lo mejor entrenando eran 300 semanales pues de 50 a 70 pie y de 20 a 30 nadando es que no te da tiempo a más no y a lo mejor dos tres días de trabajo de fuerza con lo cual o era más friki y eras más escrupuloso con los datos para mejorar más rápido o no podía ser tradicional es verdad que lo único que éramos tradicional a lo mejor un poco con la vestimenta la ropa pero si tú vas en bici sabes perfectamente quién es ciclista y quién es realeta y no por el tipo de bici y no por el tipo de bici otra cosita hoy realmente lo que queremos tratar es el tema un poco de nutrición y cómo a través de la nutrición podemos mejorar el rendimiento en ciclismo se utilizan muchísimas ayudas ergogénicas a veces estamos un poco aturullado no de ha salido una cosa nueva esto funciona no funciona que ayudas ergogénicas consideras tú que realmente son interesantes y tienen un peso unos estudios científicos que avalen su funcionamiento y lo primero que hay que decir es que aunque tú cojas muchos estudios lo primero que tienes que ver es que sean estudios que se hayan hecho muchas veces ya mucha población y a qué tipo de población porque normalmente lo bueno del ciclismo que a lo mejor se lo suelen hacer que tienen acceso a profesionales pero los datos de unos profesionales no tienen por qué dar los datos de una materna porque al final la suplementación es sacar el extracto sacar las moléculas de esos macronutrientes para poder digerirlos de manera más rápida ya puede ser proteína ya pueden ser micronutrientes como el magnesio el sodio y los más estudiados hoy en día hoy lo primero es la cafeína la cafeína es muy muy unos resultados brutales sobre todo aunque es verdad que podemos también puede puede producir un poco deshidratación pero para el tema de la estimulación incluso hasta por la pérdida utilización de grasa si no tomas glucógeno y para la activación la cafeína es un bueno es una ayuda ergogénica muy estudiada y muy valorada de hecho los científicos valoran las ayudas ergogénicas como en a b c a que hay muchos estudios y está comprobado ve que hay estudios pero no hay los suficientes como para corroborarlo dice que hay estudios que 50 por ciento que dicen que son buenos y otros y otros 50 por ciento que no para que nos hagamos una idea y para que lo entienda la gente que nos escucha y este es de la luego está la creatina la creatina claro dependiendo también del tipo de entrenamiento si vas a hacer la cafeína te puede servir para entrenamientos largos como para entrenamientos de potencia porque si quieres favorecer la utilización de grasas puedes utilizar la cafeína y si quieres utilizar para trabajo potencia puedes utilizar la cafeína la creatina así que es verdad que para entrenamientos si estás en una fase de entrenamientos en los que haces series porque porque no la creatina lo que te va a ayudar es a promover y a producir más atp dentro dentro de la mitocondria a través de la degradación y oseación de los nutrientes como pueden ser los hidratos de carbono entonces digamos la moneda de cambio es la atp vale cuando el atp al no sin sentir fosfato cuando se libera un fósforo vale se queda en adp salido se fósforo bueno pues ese fósforo para volverlo a reutilizar necesita la creatina porque al final es fosfocreatina y esa fosfocreatina se junta la adp hablando un poco así a lo bruto para que nos entendamos y vuelve a generar esa moneda de cambio se regenera la energía para que nos entendamos exacto se regenera energía entonces si tenemos bajos niveles de creatina pues será difícil que se regenere de manera de mayor manera que pasa que la fosfocreatina es acumulativa siempre cuando la tomo no pues en estudios que es mejor tomarla después de los entrenamientos durante 21 días seguidos entrenes o no entrenes porque es acumulativa vale de 3 a 5 gramos en función del peso de la persona y demás pero si estás entrenando entrenamientos si no estás entrenando no la tomes porque no vas a mejorar nada y si estás entrenamiento de entrenamientos que no hace series ni haces cambios de ritmo ni nada tampoco hace falta son entrenamientos suaves no estos dos ayudas serogénicas son muy buenos luego están los nitratos vale que lo podemos en la famosa superalimento que le llaman de la remolacha viene dado por los nitratos no porque al final pues unos 300 400 gramos de remolacha nos están dando pues unos 400 miligramos de de nitratos que lo que va a dar se va a producir óxido nítrico y lo que va a favorecer la vasodilatación que la vasodilatación pues si hablando mal si se abren manos de arterias nuestras venas lo que va a hacer es va a llegar más oxígeno al músculo y vamos a tener un digamos un calentamiento un precalentamiento mucho mejor y vamos a ser más eficiente en ese transporte de oxígeno no para mí estos tres son los bueno los que más están estudiados luego se habla de la helicarnitina para la ayuda del transporte de ácidos grasos no es cierto es decir hay estudios que dicen que sí estudios que dicen que no bicarbonato estudios dicen que sí estudios dicen que no entonces y los los el tema del bicarbonato y demás se utiliza mucho también en tipismo pero no está tan digamos digamos no hay no hay un 100% un 90% de evidencia no hay tanta evidencia y la betalanina la betalanina sí también también para para pero la betalanina no es acumulativa es decir lo que se recomienda es tomarlo 30 40 minutos antes o incluso una hora dependiendo de cómo hagas tú la digestión antes del entrenamiento para esfuerzos también intensos qué pasa con la betalanina el único problema de la betalanina que te va a ayudar en esos esfuerzos intensos de evitar y digamos retrasar esa fatiga muscular es que te pueden salir picores y con las orejas en las manos sabes como efecto secundario que muchas veces alguno de lo que nos está escuchando que sé que le pasa seguro que ahora está sonriendo a mí me pasa eso pero pero ojo no a todo el mundo le pasa eso no significa que te tengan que picar las orejas para que haga efecto ese funciona a tu cuerpo no entonces pues la betalanina también luego lo que sí sí es podemos llamar la ayuda orgogénica pues o podemos llamarlo también alimentos son el tema de las proteínas y los aminoácidos aquí quiero hacer un inciso vale porque había mucha muchos estudios que hablaban de los aminoácidos ramificados se puso de moda tomar los aminoácidos ramificados para evitar el catabolismo luego ya se ha demostrado que eso no es así por el tema de la leucina y demás no tiene nada que ver es mejor ya que vas a tomar mejor tomar aminoácidos esenciales porque esos aminoácidos esenciales ya incluyen los aminoácidos ramificados es decir lo estás cubriendo todos los aminoácidos que no no yo solamente los bca los bc no no es mejor tomar aminoácidos ramificados que no ojo y vistas no va a aumentar la masa muscular es para evitar el catabolismo hay siempre que estamos entrenando siempre hay un tanto por ciento que estamos utilizando como fuente de energía que son los metiendo la intensidad del ejercicio que son los ácidos grasos los carbohidratos y las proteínas pero siempre vamos a utilizar proteínas como fuente energía cuanto más largo se hace el entrenamiento se van gastando esos depósitos de glucosa se van también gastando esos depósitos de de grasas pero la grasa digamos que es como una fuente casi limitada que tenemos de energía pero también un tanto por ciento de proteína que es lo que no podemos perder podemos perder grasa podemos perder podemos utilizar grasa podemos utilizar la glucosa el hidrato de carbono pero no debemos de utilizar la proteína como fuente de energía porque en la proteína es donde se va a producir la masa muscular la contracción muscular es la que va a hacer que mejoras el rendimiento y digamos que nuestro mecanismo de oxidación de grasas de la utilización de los carbohidratos en función a la intensidad del ejercicio entonces por eso es inevitable o la toma de aminoácidos esenciales durante el entrenamiento que dependiendo del peso pues puede ir por hora entre 10 15 gramos o si o si no lo que podemos hacer es después de un entrenamiento pues tomar proteína que siempre yo recomiendo si sólo proteína una proteína aislada o hidrolizada aunque es más cara que una pues una proteína que a lo mejor pues tenga más azúcares que tenga lactosa que tenga más grasa porque lo que quiero es proteína que diferencia hay bueno la proteína lo que tiene son esos aminoácidos esenciales y esos aminoácidos no esenciales entonces ya estás cubriendo todo y ya bueno pues entonces me tomo un batido de proteína durante la bici bueno si eres capaz de gestionarlo no pasa nada el problema es la digestión de esa proteína que es más complicado claro si tú deshaces esa proteína en aminoácidos esenciales es más fácil de asimilar si ya tienes la hidrolizada que son péptidos y los tres aminoácidos que ya es más cara pues más fácil de asimilar siempre lo que buscamos un suplemento es cuando entrenamos que sea fácil de asimilar por eso el famoso ramificado es decir esto se asimila súper rápido y enseguida pues va a ir al torrente sanguíneo y lo va a ir al músculo no entonces luego después de la del tema de la proteína luego están los hidratos no los hidratos de carbono como suplementos son fundamentales es decir sobre todo en intensidades altas lo que la última evidencia habla de una mezcla de maltodextrina fructosa y sal en un ratio 108 o 21 es decir mayor a favor de maltodextrina que de fructose es porque esto porque aquí hay un error vale un error conceptual es por el tracto intestinal es decir por los reyes y es como que hay dos vías de receptores de asimilación de estos de estos carbohidratos vale no es porque aún no es aún no tiene un índice glucémico más alto que es la maltodextrina y uno que tiene un índice glucémico más bajo que es la fructosa no no es tanto por el índice glucémico es porque como hay dos receptores es como si imagínate que sales del tren sales del tren y sólo hay una escalera para subir a la calle del metro por ejemplo pues aquí es imagínate que hubiese dos dos escaleras mecánicas no solamente una pues esto es igual yo tengo todo mi carbohidrato que va a entrar al estómago luego al intestino y ahí podemos asimilar esos dos por dos vías diferentes por esos dos receptores que luego irán al torrente sanguíneo y de ahí a través de la insulina habría las llaves de las células con los 4 con los rectores 4 de la de la musculatura y entrará todo eso que al final todo se va a convertir en glucosa señores o sea decir que todo es son polímeros es decir uno es un poco más lento no claro exacto uno va más rápido otro más lento pero la cuestión es que lo que como lo asimile entonces siempre hay que buscar tanto en geles como en bidones perdón bidones en polvos para echar en el bidón ese ratio de mantodestrina que no es que lo diga yo es que la ciencia ya ha hecho pruebas con sólo con sólo mantodestrina con sólo con sólo estructura con la mezcla con palatinosa pero al final se asimila mucho más lento que no sé que sea bueno o malo pero pues yo quiero hidratos de carbono porque tengo entrenamientos intensos con y quiero absorber lo máximo posible y que no me dé un pico de insulina muy alto por el exceso de glucosa que luego me puede dar una hipoglucemia reactiva y dar esa pajarón que te puede dar cuando estás entrenando joder si he comido ya pero no has comido el hidrato correcto también puedes llevarte a hacerte lo puedes tenerlo en barritas también puedes tener la fructosa de la fruta y pararte o de los dátiles hay muchos mezclas no tienes por qué gastarte dinero puedes hacértela tú comprándolo tú comprando mantodestrina y fructosa parte pero ya más difícil hacer digamos esa 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 combinación con la salud luego otra de las cosas importantes la sal muchas veces lo que nos encontramos es que llegamos antes a la fatiga muscular pero por por deshidratación por falta de agua y equilibrio hemótico entre el agua y el digamos la sal es el sodio por así decirlo vale y por qué porque en la principal manera de regular la temperatura del cuerpo es eliminando de agua sal por el sudor entonces si entramos en en vaso en deshidratación el problema que va a hacer principalmente para mantener la temperatura sobre todo cuando hace calor para mantener la temperatura del cuerpo lo que hace sabéis que hace que hay una vasoconstricción y una restricción del del flujo sanguíneo a los músculos para que ese flujo vaya a la piel y pueda mantener la temperatura corporal entonces ahí es donde entran los calambres fatiga muscular hay que siento que se me va a romper el músculo creo que se me ha roto bueno simplemente y hay que beber más agua con sal ya hay productos que muy elaborados que atrás hay muchos médicos y farmacéuticos que lo que hacen es introducir maltodestrina fructosa sal potasio magnesio es decir todo un conglomerado para que tú se funcione a tu peso cuando tengas que tomar cuánto sodio pues yo siempre depende del peso recomiendo mínimo 300 a 500 miligramos en función del calor que hace a la hora acompañado con 750 miligramos de agua y es porque porque por cada gramo de hidrato de carbono pues se necesita como 45 mililitros de agua y a la vez también de sodio entonces si no la asimilas si no llevas todo muy estructurado por eso hay que personalizarlo y no generalizar lo primero que te va a pasar es uno diarreas dos que no te entre en el estómago el producto y tres baja de rendimiento tanto en tu entrenamiento y esto siempre tienes que o sea no vale con nada yo salgo a entrenar y ya está no tienes que entrenar al estómago y a tu músculo asimilar todo esto para luego repetirlo en la competición porque el músculo tiene capacidad de aumentar el almacenamiento de glucosa hay que entrenarlo no vale con no no bueno yo entreno sin nada pero cuando voy a hacer la indurain ahí es donde me meto todos los genes y acabas en el sistema digestivo claro porque mucha glucosa si no no entrenas hay que perdona que se me ha formado esto ahora debemos tenemos no hemos visto nada por eso que al final el tracto intestinal al final lo que lo que lo que va a pasar pues es que pues si no estás acostumbrado o lo vomitas o al final tienes que pararte ir al servicio eso se entrena luego la bacteria nada hay que cuidarlo es que a mí los que les me sientan mal bueno pues que no lo has entrenado y empieza con 30 40 gramos por hora hasta ir subiendo yo tengo deportistas que hacen aeroman que llegan a consumir 110 gramos de hidrato de carbono ahora con 500 miligramos de sal 750 metros de agua y van como un tiro sabes pero ya han pasado por fases de 90 de 80 de 70 y claro siempre y cuando estés trabajando en umbrales y con una y con unas cargas de potencia que sepas que hay que hay una una situación o sea que es una cuestión glucolítica ahora qué pasa que si nosotros por ejemplo cómo saber a qué ritmo tú puedes o no puedes entrenar o utilizar una un sistema de perdón unos sustratos u otros es con una prueba de esfuerzo con el coeficiente respiratorio dependiendo de tu coeficiente respiratorio sabrás en qué zonas estás utilizando más la grasa como fuente de energía los carbohidratos entiendes o incluso si te pasas hay un tanto por ciento perdón hay un digamos en el coeficiente respiratorio que hablan que no está muy de las proteínas no entonces pues haciendo tu test y con un buen entrenador que te limite las zonas sabrás en qué tanto por ciento estás utilizando un sustrato u otro y en función a eso sabrás que debes de comer en tus entrenamientos no siempre hay que comer glucosa no siempre hay que tomar barritas no entiendes y eso hay que entrenarlo yo sobre todo mar al hilo de los últimos te diría últimos meses estoy bien encontrando como que la gente está como muy preocupada por el dato este que tú has dado no de cuántos carbohidratos por hora no pues yo estoy tomando 60 yo estoy tomando 80 yo estoy tomando 90 se publican por ahí cosas de que hay ciclistas profesionales que llegan a consumir hasta 120 por hora entonces también me estoy encontrando muchos deportistas que para hacer una hora y media con la grupeta se enchufan tres geles y no sé hasta qué punto empieza a encontrarme con gente que es un poco glucodependiente o sea que que para salir a soltar piernas necesita meterse un plato de pasta y llevar tres geles y dos barritas y un poco exagerado no cuando pues tú que igual que yo pues llevamos entrenando muchísimos años antes igual era todo lo contrario éramos excesivamente pues salíamos prácticamente con un plátano a hacer 180 kilómetros que tampoco está bien no pero igual ni una claro igual ni una cosa ni la otra así que es verdad que existen bastante evidencia al respecto con que cuanto más caro hidrato tu cuerpo sea capaz de asimilar y transformar energía probablemente mejor sea tus rendimientos y las intensidades son altas sobre todo pero no sé no sé qué opinas tú sobre la glucodependencia si somos glucodependientes o hay mucha gente glucodependiente cómo lo ves tú esto mira sí sí que hay glucodependencia todo esto viene dado por varios motivos primero por el crecimiento de esta digamos estos negocios sobre suplementación no de venderte los geles como el salvador de tu no de tu tapa o que te va a dar más energía que al final no es que vaya así más rápido simplemente te estás reponiendo entonces para eso yo siempre lo que le pido a los deportistas una analítica para ver más que la glucosa porque la glucosa basada la glucosa de un día no nos va a decir nada hay muchos métodos para mirar pues una hemoglobina glicosilada para ver más uno que es la resistencia a la insulina la cantidad de insulina que se tiene es decir para ver realmente cómo está funcionando tu cuerpo y ver si has creado una resistencia a la insulina porque eso es un problemón eso sí que es un problemón porque al final te puedes hacer glucodependiente y puedes llegar a ser diabético tipo 2 por tomar tantísima glucosa sobre todo si entrenas muy poco no entonces dependiendo de la hemoglobina glucosilada pues que tiene que variarse pues entre 4.5 1.2 cuando ya empiezas 5.6 6 5.9 en deportistas es que están tomando demasiados hidratos de carbono entonces una analítica te lo va a decir también tienes el cgm no el glucómetro no el medidor de glucosa que hoy en día está muy bien pero el problema que yo me estoy encontrando es que la gente se compra el bucómetro ni puñetera idea utilizarlo o sea que me encuentro me lo he pillado y y que no pues que intento no llegar a 200 pero es que he visto picos de 200 o mar digo claro coño si tú estás entrenando y estás haciendo series y estás trabajando a potenciar la pica máxima por ejemplo si realmente eres sensible a la insulina y si realmente eres un tío que estás moviendo vatios y que entrenas bien puedes llegar por la demanda del músculo de glucosa a picos en el cgm yo tengo entrenamientos de 220 pero eso no significa y otra cosa es que te comas mucha comida y que hagas por la comida por el dato que comas ese índice glucémico por pues tomar demasiados geles o demasiado arroz ese pico vaya muy alto entonces claro el páncreas tiene que generar insulina para bajar esos niveles y llevarlos o los lleva al músculo si eres sensible si abres esas llaves o luego almacenas en forma de grasa que es lo peor por eso hay gente que engorda no o te puede pasar que como la insulina no el máncreas tampoco mide exactamente cuánto cuánto quiere retirarlo simplemente te quiere salvar no entiendes estás entrenando pues el principal problema es y hipocemias reactivas decir joder estoy entrenando me he tomado los peles claro y dices ya me encuentro fatal me encuentro fatal tengo que comer tengo que comer no pues acabo de comer bueno pues que evidentemente ya hay temas hormonales y hipotálamo y demás reaccionan y dicen tienes que comer más y esto es un proceso es un ciclo vicioso porque ahí luego también está el tema de la saciedad no en la hormona la leptina la grelina que al final puede generar resistencia a la leptina nunca saciarte estar todo el día comiendo que es lo que le pasa a las personas que son glucodependientes pero vamos a centrarnos en el deporte mira si nosotros en la glucosa se almacena en el músculo y en el hígado principalmente y podemos estar almacenando entre 300 gramos 500 gramos de ahí se acaba vale pues eso si realmente has comido bien la noche anterior o si has desayunado bien y luego sales a entrenar pero para digerir eso necesitas dos o tres horas por eso es importante la comida de la comida de la cena del día anterior ya tienes para un entrenamiento de una hora una hora diez acaso de que hagas un tantral de una hora y media pues entonces sí se te puede acabar y tengas que comer pero para un entrenamiento normal hasta una hora y pico con agua lo que sí vas a necesitar es ahora mismo con el calor que hace son agua y electrolitos me entiendes y no meterte esa cantidad de glucosa porque ya tienes en el músculo no pasa nada a partir de la hora sí que ya hay que empezar a introducir esos carbohidratos porque se te ha bajado esto es como un vaso un vaso que te tiene lo tienes lo vas bajando para la hora cuando pasa una hora tienes que volver a subirlo como quieres subirlo rápido ojo para entrenar pues te toman los que les dice glucémico alto la marca destina la fructosa que has terminado una hora y media una hora y media y los quieres subir rápido pues después de entrenar tu fruta y te lo va a subir rápido que has entrenado una hora y media y quieres rellenarlos con mayor calidad de carbohidratos pues bueno buscas un índice glucémico medio pues una pasta sarraceno un arroz integral porque claro decir no es que yo tomo el arroz integral y diferente entre el arroz blanco es que el arroz integral tiene la cáscara y esa fibra lo que hace es que se vaya se vaya como un colador y que vaya pasando poquito a poco todo ese carbohidrato al torrente sanguíneo y que no sea de golpe como el arroz blanco entonces hay un deportista tiene que aprender a comer en función al índice glucémico de las comidas y dirás y como como yo sé todo eso como lo puedo medir con el cégep pero colocas pero vale 60 euros pero bajas que gratis libre view llevan para ser para entrenar y comiendo y vas viendo como si como arroz un me sube o zumo naranja me sube mucho pero si está entrenando no me importa o como si yo voy entrenando entrenamientos suaves y no como nada nada simplemente voy en ayunas a lo mejor y hago un entrenamiento suave como mi glucosa no sube sino que se mantiene constante porque el problema de hacer muchos picos con la comida es la resistencia a la insulina ser glucodependientes dependerá más de la glucosa por tras a la insulina la insulina al final no trabajará bien por eso los equipos ciclistas profesionales ahora lo que intentan es introducir más grasas para que no haya esa subida de glucosa y utilizar la grasa como fuente de energía y ahí entramos ya en otra parte más complicada que es buscar el rendimiento con el uso de grasas que es desplazando a la derecha digamos tus vatios es decir es la derecha si a 200 vatios que vayas a 200 que vayas a 240 vatios tirando de grasas claro que eso es la famosa imagen del equipo de from del desayuno con huevos bacon aguacate aceite de oliva sal y nada de carbohidratos para hacer cinco horas dirá joder es que estos tíos van a 250 ya pero es que from a 250 es como yo ir a lo mejor a centipioco me entiendes utilizando la grasa como fuente de energía que pasa que si yo soy capaz de hacer eso lo que voy a hacer es que cuando quiera apretar tiraré no necesitaré comer tanta glucosa y cuando quiera apretar realmente tendré digamos más gasolina para cuando ese puerto y tenga que subir 40 minutos pues eso reservar no reservar los carbohidratos para las altas intensidades y que intensidades medias seamos capaces de nos baste con la grasa digamos pero hay que eso hay que entrenarlo con pues entrenamientos en ayunas comiendo grasa y ahí va yo ahí va yo esta era la última parte que quería tratar contigo porque ya se nos echa un poco el tiempo encima tampoco queremos alargarlo muchísimo y si luego la gente que nos escucha les gusta el tema pues que nos dejen en comentarios segunda parte parte 2 de omar y ya te llamo ya hacemos una segunda parte pero a mí sí que me gustaría nada que nos digas unas pinceladas sobre el tema del entrenamiento en ayunas sobre el ayuno qué pasa no podemos salir sin desayunar entiendo que depende mucho de la última ingesta de la noche anterior y del tipo de entrenamiento no esto va a depender mucho y lo remarco en el nivel del deportista el nivel de deportista y digamos cuántos años haya tenido entrenando si tiene nociones de nutrición dependiendo de sus analíticas hay mucho pero el ayuno es una herramienta más no es ni una herramienta para adelgazar y una herramienta para ir más rápido en bici el tema es que como ahora no lo venden somos de extremos claro pero es un error porque lo que pasa con él entrenar en ayunas lo que está pasando es que estamos estresando al cuerpo entonces el cuerpo no entiende que montemos en bici empieza no me ha dado de comer y este hombre ha salido a correr o ha salido en bici el cuerpo como defensa como digamos como como efecto ancestral digamos dice este está corriendo detrás de un león necesito que genere energía este hombre pues bueno a través de delicado lo que hacemos es la grasa la convertimos en glucosa no entiendes entonces generamos glucosa a través de grasa entonces claro si utilizas la grasa el efecto secundario es porque bajas de peso entonces empiezas a enseñar al cuerpo utilizar la grasa como fuente de energía entonces hay que hacer entrenos en ayunas para que para uno para enseñar al cuerpo utilizar la grasa como fuente de energía es porque no hay utilización de la insulina porque no hemos tomado carbohidratos entonces utilizamos la grasa como fuente de energía seremos más eficientes entrenaremos mejoraremos nuestros umbrales sólo con grasas porque es una fuente ilimitada vale luego también es verdad que si queremos acelerar procesos de autofagia de utilizaciones muertas y demás pues sí que nos viene bien no comer y entrenar no más que hacer 24 horas de ayuno para llegar a esa autofagia no entonces los beneficios son son múltiples aumentar la adrenalina la adrenalina la opamina estás más activo porque el cuerpo genera cetonas que también son son protectores de la masa muscular y esas cetonas por la degradación de los ácidos grasos se utiliza como fuente de energía en vez de la glucosa para el cerebro pero el cerebro sí que la glucosa digamos que es como una especie de droga sí que es verdad que vamos a necesitar y no vamos a pedir esto no vale y encima te sacia la leptina hace que no necesitas comer más sino que con un mejor algún tipo de bidón en esos entrenamientos por ejemplo después de empiezas tu hora de entrenar en ayunas una hora y luego ya tienes que empezar a introducir rompes ese ayuno con grasas eso es otro tema pues lo que va a hacer tu cuerpo que te va a saciar más no vas a tener hambre como no vas a ser grupo dependiente no existe que seamos dependientes de la grasa para que nos entendamos no entonces es una herramienta más pero te digo más que depende pues si eres un novato por así decirle nunca lo has hecho por el día anterior come con carbohidratos para utilizarlos durante ese entrenamiento si ya estás más especializado lo que se suele hacer es una depresión de la glucosa nocturna es decir no comes en la última cena glucosa para que tus niveles estén aún más bajos y al día siguiente haces entrenamientos suaves y vas a utilizar más esa grasa como fuente de energía hay diferentes metodologías que hay que personalizarlo en función al nivel de la persona y del entrenamiento claro también el tipo de entrenamiento no te vayas en ayunas hacer un entrenamiento de alta intensidad con intervalos de potencia tiene que ser un rodaje a intensidad moderada claro rodaje pero el problema va en que ahí sí que es importante esa prueba de esfuerzo ese consciente respiratorio para saber dónde está tu primer umbral y tu fat max claro porque yo por ejemplo sé yo por ejemplo sé que estoy utilizando grasa corriendo a 450 a 200 vatios pero y la gente es que claro la gente se cree que es buenísima no no yo empiezo a tomar grasa cuando ya me esfuerzo 250 y hay gente que simplemente andando o simplemente pedaleando porque no tiene nivel a 100 vatios ya está utilizando la glucosa como fuente yo una de las cosas que hago con con algunos ciclistas de los que entreno es que también para por un tema de seguridad de que no quiero que le dé por ahí un pajarón y 40 kilómetros de casa se quede tirado al hombre no pues le digo bueno yo lo que lo que hay que hacer esto en rodillo por ejemplo en un sitio seguro en un entorno oye que si me en un momento dado me encuentro mal pues estoy en casa sabes ningún problema me bajo el carbohidrato y ya está o te llevas un bidón yo digo oye llévate el bidón por si acaso pero siempre tiene que ser súper suave yo digo o sea en verano azul o sea en la playa pues en el paseo marítimo en bici a la gente le cuesta mucho entrenar despacio no se dan cuenta de que es súper importante en determinados momentos de la preparación el trabajo de intensidades bajas todo lo que trabajes en intensidades bajas arreglará lo que pasa en tus intensidades altas necesitamos densidad mitocondrial ten en cuenta que la mitocondria es donde se producen muchas cosas donde se produce la energía y necesitamos que se reproduzcan las mitocondrias que haya densidad mayor número de mitocondrias en las células musculares y eso sólo pasa cuando entrenamos despacio porque si entrenamos intenso entonces tienen que esas maquinitas esas bacterias esas mitocondrias lo que tienen al final que hacer esos órganos lo que tienen que hacer es generar más energía en menos tiempo y qué pasa que cuando entrenamos intensidad se hace más eficiente la mitocondria pero imagínate si en vez de tener x mitocondrias tienes más entonces la base por eso es fundamental el trabajar suave y cuando digo suave suave si el problema es que los domingos sales en la grupeta y es imposible eso es imposible entrenar suave pero bueno al final quieres tienes que medir entre tu rendimiento o pasártelo bien por los colos los amigos de mucha gente es que salió con la grupeta es que me encontró fatal pasan cuatro o cinco semanas y ya empezar a encontrarse bien joder claro porque no estás preparado fisiológicamente cuando dejas de entrenar baja esa densidad mitocondrial baja ese espesor de ese tamaño de la mitocondria entonces tienes que combinar entrenamientos pero lo más importante porque los que nos están escuchando no es poaca ni from quien nos está escuchando son gente amateur vuestros entrenos suaves son suaves y pasa que para un profesional y suave es a lo mejor ir tú a tope entonces no digáis no es que va súper rápido no ellos van suave de hecho yo entrenado con profesionales entrenado con amateurs y entrenado con máster y con quien mejor me he encontrado entrenando han sido con profesionales se me iba la cámara se me ha nublado los colores que más me encontrado entrenando porque no cambian su ritmo así tienes que estar en forma para ir con ellos pero no cambian en cambio pues vas con la grupeta y eso a palos eso mejor que comas en la noche anterior desayunes lleve geles de gratis y hagas de todo pero si quieres mejorar la primera fase es ir muy muy despacio combinando con entrenamientos en ayunas también bueno hay mucha gente que se cree que entrena y no se da cuenta que no entrenan que montan en bici sabes hay una gran diferencia entre entrenar y sobre todo pues que el entrenamiento esté supervisado guiado pues por un profesional como tú en este caso y si a través de las redes sociales y tal pues todo el mundo tiene acceso a muchas cosas y en las redes sociales pues hay cosas que están bien cosas que están mal cosas que están regular y bueno creo que al final es importante eso no el inculcar a la gente que esto el entrenamiento al final es una ciencia más y y bueno pues hay que seguir ciertos pasos para para poder conseguir ciertos objetivos así que nada pues oye llevamos 35 minutos yo creo que vamos a ir despidiéndonos e insisto un poco en que la grupeta al final es un es un entorno abierto a cualquier debate a cualquier charla y yo siempre pues a todos los que nos escucháis y nos seguís os pregunto oye qué temas queréis que tratemos este tema ya le ha salido otras veces y por eso pues contacte con omar así que omar muchísimas gracias por haber y y nada que cualquier cosa que queráis que tratemos pues oye no lo digáis y si queréis que omar esté otro día por aquí pues ya me encargaré yo de convencerle que habéis visto que sabe un montonazo y bueno aunque nuestro entorno sí que es más ciclista él es más triatleta pero bueno yo un ciclista adentro también o sea que de hecho lo que más me gusta entrenar aunque vengo de la natación que es aburridísimo la bici es donde uno más disfruta entrenando y donde más también es más social no de más gente conoce mejor te lo pasas he viajados montan bici por todas partes del mundo y es donde más disfruto evidentemente y ahora sigues compitiendo más sigues participando de carreras si estuve bueno con tuvo con la pandemia paré un poco hice recuerdo me clasifique de hecho para el mundial de 70.3 pero con la pandemia no puede ir y ahora vuelvo otra vez a empezar a hacer larga distancia empieza a hacer 70.3 ironman en noviembre y en eeuu a florida y sí 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 de hecho hoy he hecho 30 kilómetros a pie así que con eso te digo todo estás a tope entonces macho pues nada entonces solo decirte que a ver si tenemos oportunidad ya de compartir una charla pero sobre ruedas y reiterar mi agradecimiento por acompañarnos hoy y nada más muchísimas gracias nada a ti carlos siempre un saludo chao hasta luego